Quiero agradecerles por compartir con nosotros. Ya era momento que ustedes sean invitados y vamos a hacer muchas actividades para reivindicar a cada uno de ustedes. Ustedes son la mística de Alianza Lima. Ustedes son nuestros maestros, son parte de nuestra historia, son nuestros ídolos. Tenemos la misma unión de siempre. Ustedes son parte de lo que siempre nosotros hemos querido en la historia del club. Gracias por estar aquí. Todos miramos el mismo norte. Gracias por acompañarnos. Gracias.